Buenas tardes compañeras y compañeros, finalmente como hemos mencionado hemos solicitado la comparecencia del oficial mayor de Benito Juárez a quien por cierto tuve la oportunidad de saludar en un evento institucional y manifestó en todo momento la voluntad que tiene de poder acudir a esta legislatura a explicar la adquisición de las 101 patrullas que se hizo en el mes de febrero a la compañera que me antecedió le digo que me honra la atención que tienen sobre mis posibles aspiraciones que bueno que estén pendientes de la manifestación que he hecho que he valorado una aspiración pero que no se preocupen que la comparecencia de ninguna manera tiene tiene esa intención finalmente el tema de la seguridad es un tema que nos preocupa a todos y en todo caso quien actualmente gobierna el municipio de Benito Juárez debiera estar más preocupado en brindar la seguridad a los ciudadanos que de andar pensando en la posible reelección por esa razón saludo que venga a venir el oficial mayor que sepa que será tratado con todo el respeto que merece su cargo y que de ninguna manera hay intención de hacer escarnio personal sino de poder obtener datos e información que nos permitan conocer la situación que se vive con respecto al equipamiento de las patrullas y como hemos dicho en ocasiones anteriores hasta los propios policías se han manifestado denunciando la falta de unidades es cuanto, gracias 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 gracias